que juega un rol clave en la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito de la Argentina. Vamos a conversar ahora con el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires y exministro del mismo rubro a nivel nacional, Gabriel Catopodis. Gabriel José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, Gabriel, teníamos ganas de hablar contigo. Hoy se conoció una leve recuperación de la actividad económica. Sigue muy por debajo de los niveles del año pasado, pero algunos sectores se habrían empezado a recuperar. Y ustedes en la provincia están como a contramano de lo que propone el Gobierno Nacional de Javier Milei, que ha cortado toda la obra pública en lo que va del año. Hay muchas quejas por esto, mucha preocupación, despidos, suspensiones. Ustedes van a contramano, ¿cómo hacen? Bueno, me parece que por un lado hay una decisión política del gobernador, una convicción muy clara de Axel Kicillof de impulsar la obra pública como palanca para mover la economía local, como palanca para generar empleo, pero también porque creemos que en cada barrio de la provincia de Buenos Aires es necesario que nosotros podamos dar cumplimiento a un compromiso de llegar con mejores caminos, con más obras de agua, con más obras de chivaca, con más escuelas, con más jardines, con más viviendas. En vez de que esa meta está asociada al buen vivir, a la mejor calidad de vida de nuestra gente, a que la gente pueda vivir todos los días un poquito mejor. Y entonces no tenemos duda de que a la hora de decidir cómo administrar, cómo llevar adelante un gobierno, el eje, la prioridad tiene que ser esa y no una planilla de Axel ni los balances o las cuentas del Banco Central. Supongo que desde tu punto de vista fue uno de los grandes errores que cometió Milet y el haber interrumpido totalmente la obra pública. Bueno, definitivamente están los resultados, ¿no? Caída del 40% del sector de la construcción, destrucción de casi 120.000 puestos de trabajo en apenas unos meses, un mapa de elefantes blancos que van quedando montados, implantados en el territorio, porque en cualquier localidad lo que hay es esto que te decía, un hospital, una universidad, un plan de viviendas que quedó paralizado y me parece que definitivamente no es eso lo que quiere la gente y no es eso lo que votó la gente en la Provincia de Buenos Aires. En el resto del país no lo sabemos, pero en la Provincia de Buenos Aires seguro que la gente votó, cuando votó al gobernador Kicillof por una reelección, votó por más obra pública, votó por poner los recursos de la provincia al servicio de esa agenda, ¿no? Y porque además estamos convencidos que es así como un país se desarrolla, es lo que vemos en cualquier potencia del mundo, es lo que vemos en China, en India, en Estados Unidos, que llevan adelante grandes inversiones de infraestructura, grandes planes plurianuales de obra pública, porque están tan convencidos que el crecimiento de una economía está asociado también a la capacidad que tenga esa economía de desarrollar y de mejorar, de ganar todos los días en logística y en competitividad. Este mundo es un mundo muy complejo, muy difícil, que a todas las economías les exige cada vez mayor competitividad, y la competitividad está asociada a mejores caminos, mejores rutas, mejores plantas hidroeléctricas, mejores puertos, y eso es lo que tiene que hacer un país moderno. ¿Cuántas obras se vienen realizando en la provincia, en esta segunda etapa del gobierno de Kicillof? Y hacernos una estimación de la inversión. Mirá, pero en general estamos en una cartera de casi mil obras, en la provincia, nos estamos haciendo cargo ahora de las obras que Nación desfinanció, básicamente en el eje de los Centros de Desarrollo Infantil, con las universidades nacionales, y con las obras de agua y de soñamiento, esos son los tres rudos en los que estamos poniendo también esfuerzo presupuestario para reactivar y terminar obras que se venían ejecutando en la provincia hasta el 10 de diciembre, y que el 10 de diciembre, en estos casi 10 meses, quedaron totalmente paralizadas. Y esas mil obras que estamos llevando adelante a lo largo del año van a implicar una ejecución presupuestaria de unos 700 mil millones de pesos, que por supuesto significa un gran esfuerzo para la provincia por la situación que estamos viviendo, pero bueno, estamos convencidos de que esa inversión, de que esos recursos están destinados y están orientados a las principales necesidades que tiene la provincia. Y Gabriel, ¿cómo estás observando la interna en el Partido Justicialista? Bueno, hay un distanciamiento ahí entre sectores internos de la cámpora con el gobernador Kicillof, por lo menos en algunos temas, y se sabe, si bien faltan muchos años, que Kicillof está a la cabeza de las posibles candidaturas a presidente por parte del justicialismo. ¿Cómo estás observando este momento del PJ? Bueno, me parece que nosotros venimos de una derrota que todavía nos ha marcado y nos obliga a de a poquito ir reencaminando, ir reencauzando. Me parece que el peronismo tiene que hacer un service mayor, un service menor, tiene que ir a fondo también, dando las discusiones y entendiendo que definitivamente hay también una nueva etapa para desarrollar, que en esa nueva etapa no hay duda de que Axel tiene un rol muy importante, gobierna en la provincia más importante del país, es la provincia de Buenos Aires la que se transforma seguramente el año que viene en una trinchera para ponerle un límite a mi ley, para empezar a reconstruir una estrategia de escala nacional a nivel país. El 2025 es tal vez el punto de, tiene que ser el punto de arranque de un proceso de reconstrucción, no del peronismo, sino de la esperanza, no del peronismo, sino de una coalición, un frente social, político, cultural, que le ponga un límite a tanto dolor, que frene la destrucción y que pueda construir. Muchos de los empresarios que se quedaron sin obra pública a nivel nacional, bueno, también están en la provincia de Buenos Aires. La información que te brindan, el diálogo que mantenés con ellos, ¿cuál es el escenario? No, ellos tienen una preocupación por todo lo que está pasando con Nación, son muchas veces las mismas empresas que dialogan con nosotros, pero que venían disputando obras en el gobierno nacional hasta el 10 de diciembre, y desde el 10 de diciembre para acá, claramente se han quedado sin trabajo, con Nación, y están con una profunda preocupación. Hoy, detrás de una obra parada, hay empresas que se concursan, hay trabajadores que pierden el trabajo, por supuesto que hay un montón de familias que se quedan sin esa obra, sin ese servicio, y la verdad que este gobierno ha logrado poner en el mismo lugar, en la misma baldosa, a trabajadores y empresarios de la construcción, porque la construcción es la madre de las industrias, porque la construcción es esa actividad que cuando se mueve, moviliza y empuja a un montón de sectores económicos, y que permite, bueno, que se movilice la economía local, cada obra que empieza en un pueblo, en una localidad, sea de agua, sea un camino, sea un plan de vivienda, significa que el obrador va a tomar gente del lugar, que el corralón seguramente también va a participar de alguna manera en ese proceso, que la fábrica de aberturas, o el sector maderero del lugar, también se ve beneficiado, se ve necesaria, en realidad hay pocas actividades que tienen esa capacidad de movilizar y articular diversos sectores. Estuviste al frente de una intendencia clave del conurbano varios años, después pasaste a la nación, y este aumento de la pobreza en la primera parte del año, entiendo está repercutiendo aún con más fuerza en el conurbano, ¿no? Bueno, la provincia y el conurbano son las principales víctimas de las políticas del milenio, cada vez que se golpea el bolsillo, como se está golpeando, cada vez que se destruye la economía de las pymes y del comercio minorista, cada vez que se empiezan las jubilaciones y los salarios, eso pega en general en toda la economía del país, pero por supuesto en una economía como la de la provincia de Buenos Aires, el conurbano que es industrial, que es de servicios, y ahí tenemos un grave problema, ¿no? Porque lo que uno ve en la calle es que la plata no alcanza, lo que uno ve en la calle es que todos los días hay gente que vive peor, y eso es claramente una expresión muy nítida en estos diez meses, me parece que empieza a haber, de a poquito, yo estuve reunido hace un ratito con la multisectorial de usuarios y consumidores muy preocupados por la situación de las tarifas, lo que está pasando con las tarifas es absolutamente escandaloso, pero se han multiplicado por tres o por cuatro las boletas de luz, las boletas de agua, ahora el servicio, la calidad del servicio, según preanuncian en el verano, va a seguir siendo deficitaria, entonces, ¿a dónde fue esa plata? ¿Dónde está la plata de los usuarios? ¿En qué inversiones se desarrollaron que permitieron o que están permitiendo, que van a permitir tener una mejor calidad de los servicios? No hay manera de pagar el aumento de los servicios públicos, el aumento del transporte público, el aumento de los comestibles, el aumento de los medicamentos, todos con el mismo bolsillo. El gobierno ya está pensando en alguna estrategia electoral para las legislativas de medio término el año próximo, te hago dos preguntas, por un lado, mirando hacia atrás, ¿te parece que el PJ subestimó en la elección presidencial el potencial de unificación de votos que podía tener la libertad avanza con el PRO? Y por el otro lado, ¿te parece que hay margen para que un sector de radicalismo se sume en las legislativas a la estrategia del PJ? No, me parece que el peronismo básicamente no logró estar a la altura de las expectativas que tenía la gente, no logró garantizarle a una parte muy importante de la sociedad resolver algunos de sus problemas y básicamente el que tiene que ver con el ingreso y con el salario, un trabajo y un salario de alcance es una consigna fundamental, central para un gobierno peronista y eso definitivamente no lo pudimos concretar por distintos motivos. En relación a a lo segundo, bueno, me parece que tenemos la tarea de conversar, de articular con todos los sectores que entienden que hoy hay un peligro mayor que el gobierno de Milay representa una muy mala noticia para la Argentina que en este contexto tan tan difícil hay que tomar muchísimas decisiones las tiene que tomar cualquier país cualquier gobernante el problema es que este gobernante de Milay toma las peores las peores decisiones frente a un mundo complejo y desafiante entonces definitivamente tenemos que construir ese gran frente opositor tenemos que dialogar con otros sectores tenemos que encontrar una agenda que nos permita por supuesto poner por delante una situación de emergencia una situación extraordinaria la gravedad de lo que significa y de lo que implica este gobierno de Milay de la derecha que hay que recordar ¿no? llegó a la Argentina llegó al gobierno llegó a gobernar la Argentina con una consigna muy clara que era que el sacrificio lo iban lo iban a hacer los que los que mejor estén en la sociedad y en definitiva lo que estamos viendo y lo que está viendo el jubilado la clase media los trabajadores es que esos que estaban mejor son y fueron los beneficiarios este los beneficiados por la política de Milay con la excepción impositiva con el blanqueo de sus deudas con la baja de impuestos a los bienes a los bienes personales bueno realmente este la torta sea chica pero a algunos definitivamente les ha ido muy pero muy bien en estos meses Gabriel gracias que te vaya muy bien gracias un abrazo ahí estaba el ministro de infraestructura de la provincia de buenos aires Gabriel Tato Podis gracias